A la que no le gusta que lo filmemos es el señor que está en la pantalla, Diego Naval que en este americano va a volar de uno de la séptima categoría se enfrenta a Patricio Tomasole Primer set de este partido, falta uno de los integrantes de la zona Esto se va a decidir entre ellos dos, un partido completo a dos sets El ganador llegará a la gran final de lo que dijimos El americano va a volar de la séptima categoría Está sacando Tomasole, la ventaja es Paranaval Que no jugó mucho en este 2015, pero está teniendo un buen cierre de año Se le escapó por muy poquito en Metro, tenía chances de ganarlo por como viene jugando Y lo que decíamos Dio al saque, cómo bueno, Naval, nosotros los vimos Largo, empatados nuevamente No es necesario, Diego, dice Naval La pelota se iba larga Diego, ¿hasta dónde? Ah, a buscar la pelota que falta A devolver Una pelota del partido que está jugando al lado, Patricio Tomasole Al rival de Dieguito, no va a la ventaja, es el saque Tomasole propone un juego muy agresivo, Patos, de lo que le gusta De a los que le gusta, perdón A pegarle a todo Y esto está de empate en empate Dios Garán, saque de Tomasole, se lamenta, Dieguito Naval en el fondo Otra vez, opa Las pelotas que no paran de cruzarse De en cancha en cancha Lo que decíamos, ventaja saque Ay, la concha de mi hermana Suda el volumen ¿Escuchó? Cerramos desde Roca Informo para Circuito Tenis Renzo, vente